¿Señor? ¿Señor? ¿Lo tiró a la buena niña Daisy? Jajajaja Ah si, que todos la invitaron a salir ¿Pero que ella queda con Romerito? Ella dijo si, pero yo me quedo con Romero, dijo Daisy Esa es lo único que a mí no me ha dicho nada Que Romero si le hace caso No le ha dicho nada y le ha chupado los dedos Jajajaja ¿Qué tal que le diera algo? No le ha dicho No, señor Romero es una recucha Jajajaja No lo conoce que lo compren Puedo vender por YouTube a Romero Porque la saco por así Guadua y Bambú, Colombia Obra en construcción en Tobiachica, Cundinamarca Casa de 141 metros cuadrados Y cubierta de 199 metros cuadrados Y cubierta de 20 minutos cuadrados